Bueno, vamos a ver cuál es la unidad de las fuerzas del sistema internacional. Hemos dicho que la fuerza es la masa por la aceleración. Vamos a ver. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros partidos en un parado. Tú podrías dejarlo así, pero dijeron, ¿por qué? Vamos a ponerlo más bonito. Vamos a llamarle a esta, un newton en kilogramos por metro en segundo al parado. Es un newton en fuerza necesaria para acelerar. Una masa de un kilogramos, un metro por segundo cada segundo. Que vaya aumentando la velocidad, 0, 1, 2, cada segundo. Que la aceleración sea un metro partidos en un parado. Eso es un newton. El problema más fácil que te pueden poner de esto es el siguiente. ¿Qué aceleración comunico a una masa de 5 kilogramos? Si le aplico una fuerza de 20 kilogramos, si le aplico una fuerza de 20 kilogramos. Le aplico una aceleración de 4 metros partidos en un parado. Que ya está bien. Te lo mezclo. Ya que lo voy a mezclar con los otros. ¿Qué fuerza tengo que aplicar a una masa de 8 kilogramos para que tenga una aceleración? Y de 2 metros partidos en un parado. Bueno, es igual a la masa para aceleración. 8 por 2. Es fácil. Está chimpado. Ah, te lo voy a mezclar. Venga. Ahora voy a poner un número bonito. Aplico a un corte parado de 500 kilogramos. Una fuerza de 2000 kilogramos. ¿Qué me va a pedir? Calcula su aceleración. Calcula la velocidad que tendrá a los 10 segundos. Calcula el espacio recopido. Calcula la velocidad que tendrá a 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 la velocidad que son 2000 newtons, calcula la aceleración, es la fuerza de la base, es de 2000 entre 500, que es la fuerza. Y ahora, lo otro que me pregunta es un movimiento en el exterior en forma de acelerar. Tengo la aceleración que es 4, se está parando, la base inicial es 0, y me dan el tiempo, es de segundo. Entonces, para calcular la velocidad final, la velocidad final es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 4, por el tiempo que tira, 40 metros por segundo, es una barbaridad. Y luego que es la otra. El espacio es, el espacio es, el espacio es, el espacio es, el espacio que se inicia al 0, más de un medio de la aceleración, es 4, por el tiempo que tira. La navegó La navegó La navegó